No pues, sigue la plática de Sony, que pues miren, Sony me gustó, también estuvieron padres. Está bonito Sony, tengo sentimientos encontrados, pero bueno, ya se verá muy claro. Me llamó mucho la atención el juego este del Horizon, el... Horizon se ve muy bueno. Yo me lo imaginé, digo que, a ver, queremos hacer un juego con tribus nativas americanas, pero queremos que nuestro personaje principal sea blanco, que hacemos. No, no, yo creo que fue en plan, mmm, ¿qué patrículas van a salir o hayan salido? Han salido Jurassic World y va a salir Terminator Genisys. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y empezaban a hacer pinche dinosaurios robóticos. No, pero estuvo bien padre, y me da mucha curiosidad porque, ¿qué clase de camino evolutivo llevan las máquinas? O sea, ¿las máquinas pueden evolucionar? ¿Las máquinas piensan? ¿Las máquinas sueñan? ¿Los androides sueñan de ovejitas eléctricas? Ah, espérate, ¿eso están prometiendo de que evolucionarán? No, no, o sea, me refiero a cómo es que... ¿Qué pasó en la Tierra que llegaron a ver Tiranosaurios Rex de robóticos y... Las cosas esas venado. Quizás simplemente se crearon directamente así por algún motivo. O quizás sean inteligencias artificiales que nos vean. Algo como Skynet. Puede ser. Otra vez Skynet. Como el Skynet real que están creando ahorita. De que necesitan gente... Bueno, inteligencia artificial que se pueda enojar. De hecho, ahorita hablando de este juego del Horizon, estoy viendo aquí en el celular, este, en una página de Monster Hunter. ¿Quién lo ha jugado? ¿Ustedes han jugado Monster Hunter? No. No he podido, los he visto vídeos, pero no he podido. Bueno, hay un... Hay un monstruo que se llama The Viljo. The Viljo. Algo así. Es como un Tiranosaurio Rex. Y lo vistieron de la cosa esa Tiranosaurio Rex del juego del Horizon. ¿Cómo es uno? ¿Uno como que tiene una mandíbula muy grande? Sí, sí, ese mero. Como que lo haga así, pero que se viene. Sí, se me hizo muy raro ese Tiranosaurio Rex. Se me hizo todavía más raro que la muchacha pudo haber derrumbado un Tiranosaurio Rex con un arco y un montón de flechas. Bueno, también vi... Flechas tecnológicas. También vi una imagen de un pterodáctilo volador mecánico. Digo, ¿cómo funciona eso? Trae motores en la sala. Sí, exacto. ¿Puede ser turbina? ¿Puede ser turbina? ¿Puede ser turbina? En realidad, por favor, no me interesó. O sea, decía que... O sea, las cosas cuando se destruían, se destruían bien, ¿no? Se caía un cacho directamente. Ese fue el No Man's Sky, ¿no? No, ese es... Ay, güey. No me interesaron el de TeraWave. TeraWave. Como una plataforma de papel que usa el mando para hacer flipolletes, básicamente. Ah, sí, tú... En plan, pusimos algo en el mando. Vamos a hacer un juego completo alrededor de esas cosas. Para justificarla. Sí, a Nintendo le funcionó. ¿Por qué a nosotros no? ¿A Nintendo le funcionó? Claro. Nintendo lo saca a dos. Hace lo mismo. Sorpresa, sorpresa. Porque los fans de Nintendo se tragan lo que sea. Por eso les funcionó. También... Bueno, uno de los grandes que sacaron de las Guardian. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! Hace mucho juego. Mi corazón. ¿Desde cuánto...? Siete años están esperando por ese pinche juego casi. Y aún así, creo que anunciaron que iba a tardar más. Sí, dijeron. O sea, les presentamos gameplay, pero no hay fecha de salida. Bueno, gameplay yo no vi tampoco mucho. Se arrasalzaba, el monstruo era jodidamente adorable y ya está. Y ya está. Eso es lo que... Miren, tiene el pelo y se mueve en el chat. Ahorita está leyendo... Lo ha hecho... Confío. Y ahorita está leyendo que es posible que no llegue en el 2016. Jamás... Jamás... O sea... Nuestros nietos podrán jugarlo, nosotros. No. Me parece que mis nietos van a jugar. El mundo se va a acabar antes de que salga. Ah. Acéptenlo, fans de... Proyectito. Jamás va a salir de las Guardian. Jamás. ¡No! Son bienvenidos en el club de Half-Life Episode 3. Sí, sí. Son bienvenidos a los que estamos esperando Half-Life 3 desde hace como 7 años. Ya son 8 creo, güey. Ya van a ser 8. Ya son 8, güey. No... Bueno. Se ha sacado un... Shul... no, Shul... No, Shul... No, Shul... Le voy a llevar a Street Fighter 5. Qué verdad. Wow, Street Fighter V nomade, y luego después de eso vamos a tener como 4 Street Fighters Ultra, 1 a 3 Street Fighter Super, así No sé si habéis visto, creo que es en ese Street Fighter, en ese que hay como un bug con Chun-Li Ah, caray Se hace como la pose Chun-Li cuando gana, pero como los pechos no paran como de rebotar de arriba abajo por algún motivo Como Dios manda En plan, sí, no tengo nada que decir, juego comprado Juego comprado, tengan mi dinero, ten mi dinero Capcom Qué bueno, qué decir Street Fighter, Street Fighter Pues Street Fighter, o sea, ya viene sin presentación ese juego Sale mentira, no sé qué queréis más, compradlo Compralo, o sea Exacto Conuncieron y dijeron, afuera lo pueden comprar en la tienda de conveniencia que está enseguida de aquí Es el típico ejemplo de 6 Jetzt comprando la muñeca porque tenía un sombrero nuevo o algo así Si Es el mismo juego, pero la cinta de Ryu es nueva Siiii O también Bueno, No Man is Sky Ah, buen juego No friegues, no se como le van a hacer Cuando empezó a alejarse de las estrellas Yo estaba, dijo que Eso fue impresionante Si, es muy impresionante, no se que Que tiene planeado hacer este tipo cuando Lo van a hacer como servidores Y servidores solo para hacer juegos ¿Sabes lo que quiero decir? Si, si te entiendo, pero No estoy seguro que magia Está explicando este cabrón Para que se funcione así Porque no he visto ningún juego con ese tipo Que sean siempre cosas aleatorias Osea, de que sean cosas aleatorias Lo entiendo, puedes hacer que sean Colores diferentes, cosas así No, yo uso como una formula Que crean mundos aleatorios Es que De que te puedas ir del planeta al espacio Y aun asi estas Estas este, calculando el otro pendejo Del otro lado del pinche universo Que esta en un planeta Andole chingas una piedra Mientras el otro pues esta Viajando a otro planeta No me imagino como Esta funcionando su codigo No se Osea, dependiendo del sector en el que estes Osea, dependiendo del sector en el que estes Pero en un juego como No Man's Sky si me gustaría eso Osea, si como En vez de Osea, si jugar con tus amigos Pero Salirte con Explorar Si andarte tu solo Y encontrarte un wey Ahí en un planeta O Algo así Si Si puedes probar Pero si no tienes algo que hacer Es de sentido Si Ajá Imagino que tienes que buscar tus propios proyectos Si quieres hacer una torre de De oro que lo va a hacer Lo que se vuelve un pendejo Pues puedes hacerlo Es un proyecto Puedes hacer Y si luego viene otro jugador Al punto de ver el cubierto Y te lo jode Si Exacto A mi me recuerda mucho a este A Elite Elite Dangerous Que Osea que es nomas para relajarte Osea que puedes Si puedes hacer lo que tu quieras Osea estar asi Pero de repente te van a dar ganas De agarrar tu nave Y irte Sin curso Algun lugar Y irte al vol Y irte al sol Me pregunto si puedes ir al sol Si Si puedes Y alguna vez que llego a comprar ese juego Voy a irme al sol Y voy a hacer una colonia de solar array Si Si Iré de noche para que no vaya que Si Exacto Ir de noche Vamos de noche Ir de noche Pero también Puse Dreams Que no es un juego Es una plataforma Como para hacer animaciones Si Dijiste ¿Bring o dijiste que? Dreams Ah yo creo que Brink Ya me ha asustado Brink Es horrible Ah Dreams El que Era con burbujitas Y estaba todo De pintura Si Se ve interesante ese juego Si Se ve interesante Pero como estamos en la E3 Se llama juegos Si Es lo que tenemos Se ve interesante Pero No se si fue ahí Que mostraron uno de que era como un guardabosques Eh Firekeeper Ah no, el siguiente fue Firewatch El oso El oso El oso Ese también me pareció bastante interesante Si Se me hizo así Osea Se hizo como que va a ser una de esas cosillas de terror Bien Minimalista Aventura a mi interior Mientras alguien te va hablando Si, si Y se escuchaba como En realidad En realidad te das cuenta de que luego la radio ha estado sin pilas todo este tiempo y estas locas Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan Y te Y se escucha como material de waifu de la La voz Si Se hace que me recuerda mucho ese juego cuando presentaron The Forest en Playstation 4 Me recuerda mucho a ese tipo de juego Y todos sabemos como terminaron The Forest en computadora Entonces ¿En hielo de bugs? ¿Bugs? Mucho, mucho bugs Pero básicamente esta Ark Ark no, a cara de cual diferencia El de dinosaurios y cosas El de dinosaurios y cosas The Ark deja veo Ah si No, no, no echaron al E3 Aunque creo que va a estar para play 4, lo que pienso El de los dinosaurios si, ya se cual El de montarlo Aquí lo estoy Aquí lo estoy viendo, de hecho en Steam Ah, en Steam No te estoy viendo Sí, es un robot de mi propio ¿Quién le está copiando a Rust? Si, creo que si lo he visto Eh Pues el chulo Me recordó a The Horizon de cierta forma porque también tiene robots Osea, dinosaurios robots y cosas así No, no tiene dinosaurios robots El de Ark creo que si tiene, ¿no? No Tiene como algunas cosas raras como Algún dragón Que es común Que es el final Pero quitando eso Son todos dinosaurios normales Lo puede montar Entonces Es interesante Usar las mascotas También Echar una Espacio de Destiny Que vale Espacio de Destiny Un DLC de Destiny Una vez ¿En serio? Mucha gente está emocionada por Destiny porque el juego casi no Bueno, si tiene contenido Que no tiene esa historia Entonces Pero Destiny está muerto, ¿no? No, no creas Cállate No creas Destiny sigue con jugadores pero Debería tener más jugadores por ser un juego de Ubisoft Digo de... ¿Cómo se llaman los weyes que hicieron? Bungie Bungie Debería ser mejor Debería ser mejor O sea, no llegó al potencial Que de... A mí me ha jocado de por qué Malgey sabe hacer juegos Pero ahí No lo hizo bien Sinceramente Sí, no sé qué le pasó a la historia No sé qué le pasó a... En general Es que eso, mientras... Que ya lo tengo Mientras vas jugando Te vas soltando nombres Y tal Que como... Hostia, me gustaría saber más de eso Pero... No te lo dicen Sí, o sea La... Me acuerdo que la demo Te dicen No te preocupes Te vas a salir de aquí primero Y luego ya te diré todo... Todo lo que pasó Y luego llegas a la... Ciudad Y dicen que era eso Ajá, no te dicen nada Nomás llegas a la ciudad Y luego te dicen No puto, pues tienes que ir a matar a unos weyes Que nos están atacando Y ahí vas a atacar Y... Y en toda la beta fue así No... No dijeron nada Sí, dice alguna cosa Pero realmente como... Te prometen que va a haber más Pero... Parece que no va a haber más Así es Yo estoy esperando... Esperaba mucho de Destiny No lo tengo Jugué... Jugué la... Beta No vale la pena comprarlos Porque yo veo No... Tienes que... O sea, o te lo compras con amigos O... O no Yo lo compré con amigos Siempre... Bueno, cuando te pasa la campaña Está súper interesante Hacer como la... Los raideos Que son bastante difíciles Es más Eh... Sabid los... Bueno, en Destiny No sé cómo se llama ahora Son como unas... Semanas de cristal Que es como... Mazmorras tipo... MMO Que traen como una semana Para hacerlo Y realmente... Son complicadas, eh Llego con... Unos amigos... El grupo entero Tardamos básicamente Seis días en completarlas Pero entonces... Taba difícil que era Al final Bueno... Pero pues... Estar muy sincronizados Entonces... Si te gusta Destiny Pues... Ahí va en que... Te va a ver... Si... Eso... No un mal juego Pero... Podría haber sido mucho más Mucho mejor, sí Como... O sea... Como todos estos juegos AAA Que han salido el año pasado Todos pudieron haber sido Brutalmente mejor Y... Puro pito No lo han sido Extraamente... Bueno... Me echaron... No sé cómo se llaman los juegos Sinceramente Yo lo llamo Chibi Fantasy Así... Que era eso... Me hubiera monté con Chibi... Usando... Pokémon... Que son los monstruos juegos Para pelear contra otros monstruos... Vale... Vale... Pues anunciaron el... Kawaii de Shune... Andale... Anunciaron el... Final... El remake del Final Fantasy 7 Que ni fue anuncio Nomás decía... Remake... Y todos se cagaron... Pero... Yo escuché a gente llorando... Saltando... Y dice... Pero estabas en una industria tan triste que... Estabas emocionadas por un remake... En vez de... Algo completamente nuevo... Yo... Yo... Si les soy sincero... Porque... Se esperaban desde hace mucho... Sí... Sí... Lo esperaban... Si les soy sincero... Yo estoy más emocionado... Por ver a Klaus vestido de mujer en HD... Tienes bien tus prioridades... Me alegro... Es muy buena tu propiedad... Los demás... Normales... Como nosotros... Esperamos a ver a Tifa... Pero... Mmm... Que hay muy... Hijo de mi... Cuando se inició... El parar de Tifa... Se disparó... Pero vamos... Hasta niveles... La Rule 34... Que haber de Tifa HD... Va a ser... Cabrón... Pero... Nomás con que... Mantengan así un poco... Que no se vayan así tan oscuro... Que hagan tan oscuro el remake... Que sea... ¿Cómo? Un remake... O sea... Bien... Como el de Resident Evil 1... Que salió por el GameCube... Que era un remake... Ese es uno de los mejores juegos que he jugado... El Resident Evil Remake... Fácilmente... Me enamoro de ese juego todavía... Pues sí... Que sigan esos pasos... Sí... Espero que sigan unos pasos... Así de que... Sea el mismo espíritu del juego... Agreguen cosas nuevas... Y aún así... Cambien cosas viejas... Que hace... Haga que el jugador se sienta sorprendido... Que no hagan lo que hicieron con TIFF... Un juego nuevo que ya han jugado... Un juego nuevo que ya han jugado... Toda parte tu pinche madre... ¿Por qué? Que no lo hagan... O sea... Que no hagan lo que hicieron con TIFF... No, no... Ellos la... Lo arruinaron todo... No... No hagan lo que hicieron con TIFF... ¿Qué? No, por favor... Y yo quería confirmar TIFF... Quería, ¿sabes? Ya flamó... Pero suerte... Es que no tenía cartera... En ese momento... Jeje... Y luego... ¿A qué también anunciaron? Un SHOT 4... Un SHOT 4... Ah no... El Kickstarter... De SHOT 9... Ah... ¿Por qué tenemos...? Eso es algo que me molesta mucho... ¿Por qué anuncian... Un Kickstarter... En la E3... En la E3... En la E3... Sí, o sea... Tienen que anunciar tan siquiera... Pinte concepto del juego... Yo sé... Yo sé por qué lo hicieron... ¿Por qué? Para dinero... No... Básicamente... Era como un estudio de mercado... Lo que entró con Sony... Porque... Si os fijáis... El Kickstarter... Solo podía 2 millones... Realmente... Tengo que creer que... Ese juego... Va a costar... 2 millones... Solo cuando el primero costó 47 millones... Y si... No sé... Realmente Sony... No va a pagar por un juego... Que es realmente anunciado en la E3... Porque el juego va a salir... Porque ha sido anunciado... O sea... No me lo creo... Eso lo han hecho... Para que... Ver si los fans... Además de pagar un poco de dinero... Para ver si los fans... Realmente están interesados en... Ya es muy lejos... O sea... O sea... Ahora... Les pedimos a ustedes dinero... Para hacer nuestros juegos... Para venderles nuestros juegos... Y hoy... Y de nuevo... Todo... Siiii... Aunque reconozco que me hizo bastante gracia... Porque fui a ver el Kickstarter... A ver cómo iba la página... Estaba caída... Si... Me imaginaba que iba... Si... Y bueno... Lo siguió con... DLC del Batman Arkham Knight... Sobre el espantapájaro... Según parece... El espantapájaro... Sería el que hizo... La mejor sección de... El City creo... No... No salió en el City... Fue en el... En el Asylum... Si... Si... Creo que si... Me gustaba bastante... Cuando hacía como... Que tu consola se había quedado... Estropeada... Si... Eso es lo que me gusta mucho... Me gustaría ver... Me gusta ver... Ese tipo de cosas... Como muy... Cosas muy meta... Salidas del juego... Se los digo... Eso pierde sentido en la computadora... Porque... Pues te sale eso... Y digo que... Hola... No... Si... Que pedo con eso... Si te saliera como... El escritorio de Windows... Acá... Medio... Jodidón o algo... Estaría mejor... Bueno... Si... Si... Estaría... Como el... Fine Night at Freddy's... El primero que... Te crashaba... Fine Night at Freddy's... Suerte que no lo han enseñado... Eso en el E3... Ya sé... No... Ya haber sido mucho... No... Lo bueno es que no lo enseñaron... En la conferencia de PC... Si... Si... Pero bueno... Seguimos con... HITMAN... HITMAN... Después... Echarle al rey de los doritos... Black Ops 3... Ah... Ah... Si... Black Ops 3... Deus Ex Black Ops... No... No... Black Ops 3 este... Se ve entretenido... Los juegos de Black Ops... Siempre me han entretenido mucho... Es que... Es que... Casual... 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 Me entretenen mucho... El modo... Cooperativa... Que tienen a veces... Pero... Más que eso... Este... Nomás... Me imagino... Con este... Call of Duty... Y ya... No... No espero mucho... Pero me han visto... Muchas gracias... Sony... En plan... Oh si... Ahora nosotros tenemos... La exclusiva de Black Ops... O eso... Pues... Mucha gente lo va a comprar... Es el problema... Entonces... De hecho... Como la gente quiere mierda... Y... Si la persona que dice... Tenemos mierda exclusiva... Que tiene moscas... Ah... Pues la gente va a ir con la mierda exclusiva... De las moscas... Me da mucho... Para... Para Sony... Por eso... Sí... Pero... Pero me da mucha risa que te dicen... Este... Va a salir... Primero... En... Consola de Sony... O sea... Ni siquiera te dicen... Va a ser exclusivo... No... Sale primero... No van a ser enteras... En llegar al Xbox... Pero... Güey... Tú sabes de que... Eso vende... Como pan caliente... Ya sé... Es lo que... Es lo que más triste... Por desgracia... Por desgracia... Ay... No... Es que siga de Sony... Cuanto menos hablemos de Call of Duty... Mejor... Ya sé... Hablaron de... Final Fantasy World... Ah... ¿Echaron eso? Eh... No... Nadie vio Final Fantasy... Final Fantasy que se veía kawaii... Chiquitos todos... Es el que estaba hablando... Ah... Es el que dije yo de... Chibi Fantasy... Ah... Ok... Ni siquiera me sabía el nombre... Chibi Fantasy... Sí... Y también Hitman... Creo que lo enseñaron... Estoy seguro... Hitman se vio bien... Se vio muy bien... O sea... Pero... Solo enseñaron cinemáticas... ¿No? Sí... No... Fue una cinemática... En Sony... En Sony fue una cinemática... Y luego ya enseñaron... Un video de... Entre comillas... Gameplay... Porque yo ahí... No había nadie jugando... Sinceramente... Es como... Vale... Sí... Está hecho con el motor del juego... Pero eso no es gameplay... Gameplay pre... Pre... Pregrabado... Realmente es que eso... No creo que sea gameplay... Son los de cámara así raros... Cinemáticos... Eso está hecho con el motor del juego... Sí... Es... Lo que... Hacen... Entonces no sé qué decir del juego... Bueno... Sí... Es un calvo que mata gente... Sí... Es... Y aunque tiene un código de barras en la nuca... Nadie lo parece sospechoso... Y no lo reconoce... Pero bueno... Es de... Oiga señor... Que vengo... Vengo a limpiar los... Vengo a limpiar los baños... Con un rifle francotirador en la espalda... El limpiador tenía 80 años... Me dijo... El limpiador tenía 80 años... Seguido... Le gusta como me veo... De la vuelta... Clack... Jeringa... Y... Bueno... Fue ya el grande Uncharted 4... Tadadán... Ayer estaba hablando un amigo... Y me... 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 Me echó maldiciones sobre... Sobre mi ganado... Sobre mi familia y sobre todo... Porque le dije que... Eso no es tu familia... Ándale, porque le dije que no está interesado en Uncharted 4. ¿No estás sin interesado en Uncharted? Es que me gusta mucho, pero no es así como que, ah, no vamos, va a salir uno como por Metal Gear, por ejemplo. Sí, yo sí me gusta Uncharted, no me emocioné mucho, pero sí me gusta, sí estoy interesado en el juego, posiblemente lo rente porque no voy a pagar 900 pinches pesos por comprar el juego completo. Entonces, lo más lo voy a rentar. Sí, sí. Interesante. Bueno, en realidad, a mí me pareció, no he jugado nunca en Uncharted, por eso no quería Play, pero la verdad es que me pareció interesante eso de cuando el tío empezaba a conducir, en plan, ¿va a ser esto un mundo abierto? De momento, si hay Uncharted en el que puedes conducir, eso ya no es ninguna tontería. Sí, o sea, subieron más puestas del juego, de cuentas. ¿Qué fue eso? ¿Eso no lo vi? ¿Que se les desconectó el control o qué pasó? Ah, sí, es que empezaba cuando salió el tío como a un mercado y de repente el tío simplemente se quedó quieto, sin moverse, mientras todo demás se movía. Se quedó de FK, básicamente. Ok, entonces se les desconectó el control a los pobres. Sí, luego reiniciaron el juego, o simplemente se reiniciaron entero. Sería un bug. Qué triste que te pase eso. Pero al menos es algo positivo, porque ven que están jugando el jodido juego en vez de que sea un pre-render. Es cierto, es cierto. Es algo positivo. Porque casi todos los juegos son pre-render donde el jugador resta, o sea, lo away nada más, y luego lo hacen que se vea bonito y ya. Sí, básicamente. O lo jugaba en el ordenador, para si viera que gráficos. Exacto, eso es lo... Pero al menos sabes que vas a obtener lo que estás viendo. Sí, sí, que es lo que noces. Greatness. ¿Cómo decía? Greatness awaits. Awaits. Greatness awaits. ¿Qué? Greatness awaits. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más de Sonic? Creo que ya... Creo que se fue todo bueno. ¿Battlefront? Creo que lo enseñaron tantito. Bueno, sí, pero Battlefront... Lo enseñaron en EA. EA. Lo enseñó más EA. Hablando de EA, pues creo que vamos a EA, porque ya nos gastamos todos los juegos de Sonic. Pues sigue Nintendo, ¿no? De la lección de Gracias por ver el video.